La verdad es que el conde se va de México, la cantante se irá algunos días a Brasil, ha explotado una faceta que tenía muy bien guardada. Algo y de eso, vamos a estar haciendo travesuras por ahí, un poco de comedia, que es una parte que a mí me gusta muchísimo, que yo hice en varios programas, que me ha tocado hacer hechos de comedia, he hecho personajes cómicos como el Rebelde Alma Rey, y bueno, era muchísima comedia y a mí me gusta mucho, entonces, unos desnafugados también, entonces, bueno, me hicieron el favor de invitarme a hacer una participación especial para el mundial.